hola este vídeo es para mónica y también para todas sus compañeras de la adoración que sé que están rezando por mí cada día un rosario y se lo agradezco de corazón por eso he querido mandar un vídeo para que me pongan cara y piensen en mí cuando lo hagan tengo cáncer bueno si ya lo saben se originó en el colon ha hecho metástasis en el hígado y tendrían que operarme pero el tumor del hígado es muy grande no se puede operar entonces voy a empezar con unas sesiones de quimioterapia el lunes que serán durante cuatro meses en ese tiempo esperan que el tumor reduzca y si es así me someterían a las dos operaciones son una para cada tumor no se pueden hacer en una sola operación y luego probablemente más sesiones de quimio si el tumor no ha reducido hay más esperanzas porque pueden cambiarme la quimioterapia alargarla dos meses más con otro con otra medicación diferente no tengo mucho que agradecer la verdad que estoy muy tranquila porque siempre trato de ver el lado bonito de la vida el lado positivo y yo he tenido muchas cosas positivas tengo tengo que agradecer que no haya más metástasis porque en un principio los médicos pensaron que tenía varias metástasis tengo sólo una o sea que me quedo contenta con con mis dos tumores del principio y luego tengo que agradecer también que están en órganos que se pueden operar eso da mucha esperanza de vida el hígado probablemente tengan cortar un pedazo de hígado pero es que se regenera y la operación de colon pues también es es muy viable entonces tengo tengo todo eso agradecer no yo soy madre y también desde el principio agradecer que me toque a mí no uno de mis hijos y supongo que todas ustedes son madres y me entenderán entonces lo llevo con alegría lo llevo con mucha fe con mucha esperanza también y con muchas ganas de aprender creo que es un camino que me va a enseñar muchísimo ya empezado a hacerlo ya empezado a aprender un montón de cosas y creo que me va a enseñar mucho a mí y a todos los que me rodean a los que me tienen que cuidar a los que están a mi lado y sé que va a ser así porque yo una de las cosas que tenía que aprender era vivir el día a día mi mente siempre iba un poquito rápido siempre se anticipaba las cosas y cuando te dan un diagnóstico de estos te das cuenta que todo lo demás pierde importancia y que lo más bonito en la vida es luchar por vivir aferrarse a la vida con optimismo con alegría poniéndole una sonrisa y eso es lo único importante entonces eso lo estoy aprendiendo ahora todos sabemos que hay que vivir el momento pero pero es difícil hacerlo siempre las preocupaciones las ansiedades nos llevan por delante no y es una lección que estoy aprendiendo ahora vivir el día a día y a mí me encanta ayudar a la gente la verdad que es una de mis vocaciones y ahora también tengo muchas maneras de ayudar a gente que a lo mejor también tiene cáncer y no lo lleva con con el mismo optimismo no que se llena de miedos es una enfermedad indiscutiblemente que si te dejas llevar por ella te llena de miedos pero pero no se puede no se puede vivir con miedo entonces también estoy ayudando a gente que incluso tiene tiene un cáncer menos agresivo que el mío y estoy tratando de hacerles ver lo que lo bonito que es vivir esto sin miedos con aprendizaje abriéndote a la vida y abriéndote a todo lo bonito que esta etapa trae porque traen muchas cosas bonitas yo siempre digo que en la vida hay pocas cosas que sean negativas totalmente las tragedias lo son cuando te sorprende una tragedia eso sí es difícil encontrarle un lado bueno pero un cáncer no es una tragedia es simplemente otra lucha que tenemos que llevar adelante mientras haya esperanza no hay tragedia y tienen muchas cosas bonitas como es recibir cariño de la gente yo recibo mensajes preciosos de gente que se ha ido enterando y que a lo mejor me dicen nuria es que tú me ayudaste en un momento que yo lo necesité yo ni me acuerdo y sin embargo ellos acuerdan y ahora me quieren ayudar a mí tengo muchas cosas bonitas la verdad que que sería una desagradecida si yo ahora me revelo si ahora tuviese una actitud negativa porque la vida ha sido tan generosa conmigo que esto es simplemente una prueba para que yo se la devuelva a la vida con con fe con optimismo y sé que estoy en buenas manos agradezco muchísimo las oraciones muchísimo de verdad yo soy católica y lo que pasa es que tengo una visión un poco diferente porque no quiero meter a dios como responsable de mi enfermedad quiero decir creo que creo que él aquí lo único que hace es mandarme fuerzas en porque realmente si él me mandase a mí esto yo le pediría que que mandase cosas bonitas y cosas buenas a tanta gente que lo necesita no no a mí pero a muchísima gente que lo necesita que tiene unas vidas que son muy difíciles muy duras yo no la he tenido entonces pienso que él no me manda esto pienso que me manda las fuerzas para afrontarlo eso sí pienso que hace que que mi fe se fortalezca para poder llevarlo mejor y para poder ser un testimonio de vida y de fe para la gente que que no está tan fuerte como yo bueno pues nada deciros que a través de la distancia os siento cerca se lo dije a mónica anoche increíble el poder que tiene la oración el pensar en alguien con cariño el mandar bonitas energías porque eso llega de alguna manera mil gracias a todas y yo también pediré por vosotras en agradecimiento un besote grande y que la vida os acaricie siempre